Hola amados hermanos, qué alegría volver a encontrarnos a través de estos devocionales. Queríamos compartir con ustedes una porción de la escritura que se encuentra en 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice la palabra, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El apóstol Pedro en capítulos anteriores, en el capítulo 1 y en los versículos 13 y 15, ya les venía hablando a los hermanos sobre la importancia de ser despertados con amonestación y la importancia de tener memoria de estas cosas. La amonestación y la exhortación que tiene el apóstol Pedro es una expresión que a pesar de ser individual porque él estaba comunicando, tenía un fin incorporativo. El propósito de esta exhortación era que los hermanos no olvidaran, sino que tuvieran memoria de la verdad presente en la cual ellos estaban confirmados. Según el diccionario, en términos prácticos, la memoria es la expresión de que ha ocurrido un aprendizaje. El apóstol Pedro les dice también a los hermanos que él va a procurar con diligencia, después de haber partido, que ellos puedan tener memoria en todo momento de estas cosas. A todos nos cuesta asimilar el ser exhortados o amonestados, pero por medio de una memoria activa en la verdad presente, podremos entender que su fin es librarnos de una vida ociosa y sin fruto. Trayendo a la palabra que estamos recibiendo en la casa, de permanecer en Cristo y en la comunión de los santos para llevar mucho fruto, como los pámpanos permanecen en la vid, reciben un tratamiento y un cuidado para dar más fruto. Así la exhortación, la amonestación, es parte de ese cuidado que Dios tiene para con su iglesia, para con los que estamos incluidos en el cuerpo de Cristo, para que llevemos mucho fruto. San Juan 15.8 nos dice, en esto es glorificado mi padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y en este día oramos que podamos estar abiertos continuamente a la operación del Espíritu Santo, a la poda, al tratamiento que viene de parte de Dios por medio de la exhortación, de recordar continuamente en quién estamos. Que podamos dejar que todo lo infructuoso, lo envejecido en nosotros sea cortado, para dar lugar a la renovación, para una mayor cosecha que glorifique a nuestro Padre Celestial. Amén. Les mandamos un fuerte abrazo hermanos. Que tengan buen día. Amén.